Efesios capítulo 4, 27 hermano, amén hermano, el título viene siendo el mismo, ni deis lugar al diablo, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo hermano Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo Es un versículo muy corto hermano, pero que trae mucho de donde, porque la maldad del diablo es abundante hermano Es el mismo título hermano, vamos a orar hermano, que el Señor me ayude en esta tarde, porque no es fácil pararse aquí Pero lo hacemos con temor delante de Dios, Padre de nuestro amado Salvador, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la honra a ti mi Señor Gracias te damos amado Padre en esta hora por la vida, primeramente de nuestro hermano Pastor que tú has puesto en esta congregación Te pedimos que tú lo sigas guardando Padre, que lo sigas usando para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza Padre También te pedimos que en esta tarde tú nos hables Señor, que hables a nuestra vida, que no sea yo Padre Que sea el poder de tu Santo Espíritu, que hable a tu pueblo, que nos despiertes amado Padre Si estamos durmiendo Padre, si le hemos abierto las puertas al diablo Padre en el nombre de Jesucristo Señor Te ruego que me ayudes amado Padre, tú sabes que yo sin ti no puedo amado Señor Pero tú me has prometido que tú me vas a ayudar Padre de nuestro amado Salvador, aleluya Así hermanitos los invito a que ocupen el lugar, Dios les bendiga hermano Ay Señor Jesucristo, Dios nos ayude hermano Dice la palabra de nuestro Dios hermano aquí en Efesios capítulo 4, 27 dice el Señor en su palabra Dice, dice ni deis lugar al diablo ¿Qué significa hermano? Cuando dice la Biblia ni deis lugar ¿Qué quiere decir? Que usted y yo hermanito podemos darle lugar al diablo Y Dios le está hablando en esta tarde hermano, le está hablando a la iglesia de Jesucristo Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los pecadores Los pecadores allá ellos están regocijando en su pecado, en su maldad hermano Dios le está hablando a su iglesia, dice ni deis lugar ¿Por qué hermanito? Porque usted y yo somos los responsables de nuestra vida Nosotros somos responsables hermano Si caemos de la gracia de Dios el Señor reprenda ese demonio hermano Nosotros, usted y yo hermano Mire y si usted anda triste, si anda ahí angustiado, afligido Puede ser por dos cosas hermano Puede ser porque tal vez lo está pasando Dios por la prueba Tal vez porque usted y yo le hemos abierto las puertas al diablo Pero esto es diferente La hermano, la prueba es diferente que la disciplina del Señor Mire hermano, cuando nosotros estamos en prueba Venemos delante del Señor hermano, hermano Venemos delante del Señor Venemos delante del Señor Venemos delante del Señor Venemos delante del Señor y el Señor ahí en su misericordia nos fortalece hermano El Señor en su misericordia, Él nos fortalece Cuando estamos en prueba Pero cuando estamos en disciplina es diferente Y lo vemos a través de la palabra del Señor hermano La Biblia dice allí en Hechos 16, 16, 22 dice Hablando de Pablo y Silas Dice Y agalapose el pueblo contra ellos Y los magistrados rompiéndole sus ropas Le mandaron azotar con vara, dice Y después que hubieron herido de muchos azotes Les echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que lo guardase con diligencia En el cual, recibiendo este mandamiento Los metió en la cárcel De más adentro, dice Y les apretó los pies con el cepo Mas a medianoche dice la palabra del Señor Que Pablo y Silas orando Estaban orando hermano Ya lo habían azotado con varas Ya lo habían herido hermano Ya les habían roto las ropas hermano Usted y yo que hubiéramos hecho hermano Lo primero que nosotros decimos Señor Yo ando trabajando, ando predicando tu palabra ¿Por qué tú permites esto? Pero mire hermano Este es un ejemplo que nosotros podemos ver A través de la palabra del Señor Que cuando es la prueba Es diferente a cuando Dios Nos pone la vara Cuando Dios lo disciplina hermano Es diferente Dice Más a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los que estaban presos Les oían ¿Por qué hermano? Porque ellos no estaban allí Orando despacito No hermano Ellos clamaban a Dios hermano Clamaban a Dios en voz alta Y le cantaban a Dios Porque la Biblia dice Que los que estaban allá lejos Los oían a ellos hermano Aún aunque los habían azotado Pero ellos estaban gozosos hermano Ellos estaban gozosos Por ser afligidos hermano Eso es diferente hermano Allí lo podemos ver Pero también podemos ver hermanito Cuando es Cuando usted y yo Le hemos dado la libertad al diablo hermano Cuando usted y yo Le damos la libertad al diablo Lo podemos ver aquí en el Salmo 51 Hablando de David hermano Aquí podemos ver hermano Por eso usted y yo No le vamos a dar lugar al diablo hermano Mire cómo trabaja el diablo Por eso usted A lo mejor Hay congregaciones Y aquí también hermano Hay mucha gente Que aquí no le gusta Que uno hable del diablo Pero uno tiene que hablar Del enemigo de nuestras almas Uno tiene que hablar hermano Es bueno hermano Que nosotros prediquemos De la misericordia De Dios De la compasión Del amor de Cristo Pero también tenemos que decir al pueblo Que hay peligro Que hay peligro para nuestras almas hermano Y ese enemigo de nosotros Se llama diablo Y tenemos que predicar esta palabra Nosotros aquí nosotros decimos hermano Que tenemos sana doctrina Bueno pues la sana doctrina A nosotros se nos ha enseñado hermano Que viene siendo desde Génesis Hasta Apocalipsis Y todo lo que está escrito aquí Tenemos que predicarlo O quitamos ese nombre No hermano El Señor Ese diablo hermano Dios lo puso Como nuestro enemigo de nosotros Dios lo permitió hermano Dios incluso Dios le dio poder Dios le dio poder hermano ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Dice que La palabra del Señor Nos enseña hermano Que la salvación Que Dios nos ha dado a nosotros Dice que es gratuita No nos costó O a alguien le costó la salvación No nos ha costado hermano Le costó a Cristo Cristo tuvo que ir A la cruz del Calvario hermano Para morir por nosotros Por nuestros pecados Aleluya Pero Dios hermano Dios trabaja así Usted Dios El Señor No te va a dar las cosas Así nomás porque sí Dios quiere que pelees hermano Dios así está acostumbrado A hacer las cosas Dios quiere que peleemos En contra de ese diablo Que lo resistamos En el nombre de Jesucristo Una vez que a usted Y a mí nos salvó el Señor El Señor hermano Nos dio armas hermano Armas poderosas Las cuales nosotros Nomás ocupamos Una que otra Nos dio armas hermano Nos dio la palabra Del Señor Nos dio el poder De Jesucristo Nos dio el poder Del ayuno hermano Pero las usamos Esas armas hermano Usted cree que un soldado Va a ir a la guerra Allá donde vayan Al combate Usted cree que va a ir Un soldado así Sin la Sin la metralleta Por ejemplo No hermano Él tiene que ir Todo equipado hermano Por eso Allí en Efesios Capítulo 6 Habla que tenemos Ponernos la armadura De Dios Dice el Señor Ponemos Tenemos que ponernos La armadura De Dios hermano Como un buen Soldado de Jesucristo Porque tenemos Porque tenemos un enemigo Peligroso hermano Yo quisiera ver Este tremendo enemigo Para saber Por donde me va a tirar Hermano Pero no Ese enemigo Usted Yo no lo podemos ver Porque hermano Porque nuestro nacimiento Ahora nuestra lucha Es espiritual Hermano Antes Antes allá Cuando andábamos En el mundo Nos agarrábamos Allá Y nos daban Y dábamos Pero ahora No hermanito Y ese Ese enemigo Es real hermano Amigo Tú que nos visitas En esta tarde Si no conoces A Jesucristo Déjame decirte Que hay un enemigo Que te está Destruyendo Por eso estás En el pecado Hundido Ahí en el pecado Y tú quieres salir Pero no puedes Pero mira Por eso ese canto Cristo rompe Las cadenas ¿Por qué las cadenas? Porque ahí está El pecado Del adulterio Fornicación Robo Pornografía Hermano Mentira Odio Todas esas son Cadenas Que Cristo Solamente Puede romper En esta hora Amigo Tú que no visitas Que no conoces A Jesús Déjame decirte Que Cristo Quiere romper Esas cadenas De pecado Y usted Mi hermano Y este mensaje Es primeramente Para mí Para mi familia Si usted Y yo Le hemos abierto Las puertas Al diablo Hermano Porque si Hay pueblo Hermano Yo la otra vez Hablé De que Hay dos pueblos En la congregación Unos que de verdad Nos queremos ir Con Cristo Y otros que no Y que le hemos abierto Las puertas Al diablo Otra vez Hermano El Señor Lo reprende Hermano Entonces Estábamos Hablando Hermanitos De que La prueba Es diferente Que cuando Usted y yo Le abrimos Las puertas Al diablo Dice aquí El salmo 51 Mire como Como era David Una vez que David Había pecado En contra de Dios El diablo Fíjese Lo que hizo El diablo Con él Dice 51 7 51 3 Dice Porque yo Reconozco Así hablaba David Esta es una oración Tremenda La cual Tenemos que hacer Usted y yo Dice Porque yo Reconozco Mis rebeliones Mi pecado Está siempre Delante de mí A ti solamente He pecado He hecho lo malo Delante de tus ojos Dice El 7 Dice Purifícame Con mis sopos Seré limpio Lávame Y seré emblanquecido Más que la nieve Hazme oír Dice Y gozo Y alegría Y se regarán Los huesos Que has abatido Mire Cuando uno peca Hermano Se va La alegría Se va el gozo Ya nos sentimos Hermano Ganas de alabar A Dios Hermano Eso es lo que Hace el pecado Y el creyente Está aquí Hermano Y usted mismo Lo ha experimentado Vemos O a veces Hemos Dado lugar Al diablo Hermano Y venimos Aquí a la congregación Pero ya no tenemos Esa libertad Hermano Como cuando El Señor Nos salvó Ya no tenemos Esa libertad De levantar Nuestras manos De hablar Con Dios De derramar Nuestra alma Hermano Porque Porque el pecado Es lo que hace Mire aquí Dice La palabra Del Señor Dice Has oído Dice Hazme oír Gozo Y alegría Y se recarán Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mí Dice Y de mis pecados Borra mis rebeliones Dice Crea en mí Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Delante de mí Y no me eches Dice David le decía Dios No me eches Delante de ti Señor Ni quites de mí Tu santo espíritu Dice Dice Vuélveme El gozo Vuélveme El gozo Porque hermano Porque cuando El hombre Peca Cuando el creyente Peca Hermano El gozo Se va Y usted No me va a decir Que no Hemos venido aquí Y cuando hemos Pecado Se siente Hermano Usted quiere Levantar la mano Pero el diablo Te dice Baja las manos Baja las manos Acuerda que Estás en pecado Tú me diste Libertad Por eso hermano El creyente Aquí está Aquí estamos Pero no tenemos Esa libertad Usted quiere Levantar las manos Y el diablo Dice Bájalas Porque has pecado Me diste el lugar Me abriste las puertas Si hermano Eso pasa En la congregación Eso pasa En la congregación Hermano Vuélveme El gozo Dice De tu salud Y el espíritu Libre me sustente Dice Y el espíritu Y el espíritu Libre me sustente Dice Enseñaré A los predicadores Tus caminos Y a los pecadores Se convertirán a ti Dice Líbrame de homicidios Oh Dios De mi salud Cantará mi lengua Tu justicia Dice Señor Abre mis labios Y publicará Mi boca Tu alabanza Usted quiera El creyente Hermano Este le digo Este mensaje Es para nosotros El creyente Quiere abrir su boca Para decir un gloria De Dios Le dice El diablo Cierra la boca Cierra la boca Porque has pecado Tú me diste libertad Cierra la boca Y ahí está Por más que Quiere el creyente Abrir su boca No puede hermano Porque el pecado Es lo que hace Si estamos En esta situación Hermano Hoy en esta tarde Vamos a decirle A Cristo hermano Que tenga misericordia Y que nos quite Ese diablo De encima hermano Dice Dice porque Porque no quiere Sacrificio Que yo daría No quiere Solo Sacrificio Dice Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contricto Y humillado No desprecias Poderosa Y usted Usted tiene que entender Y yo tengo que entender Que esa es la arma Poderosa Que el diablo Está usando Y La palabra del Señor Hermano Nos enseña En Daniel Capítulo 12 4 Dice la Biblia Que una de las señales Que nosotros Hermano Íbamos a tener Para cuando Jesucristo Viniera Dice que la ciencia Iba a estar Muy avanzada Hermano Muy avanzada Iba a estar La ciencia Pero todo eso Dios le iba a permitir Hermano Dios proveyó La ciencia Pero la hizo Para bien Todo lo que Dios Hizo Dice la palabra De Dios Que todo lo que Dios fue haciendo Hermano Lo hizo para bien Y dice que lo fue Dejando Hermano Pero el diablo Hermano Usted sabe que Él es un Sinvergüenza Que es un Ratero Hermano Que es un Usurpador Que todo lo Quiere agarrar Y lo que Agarras Para muerte Cristo Dice la Biblia Que nos vino A dar Vida Vida Eterna La Biblia Dice Jesucristo Habló De ese Enemigo Hermano Jesucristo Habló Muchas veces De ese Enemigo Que nosotros Íbamos a Tener Hermano Dice Que el ladrón No vino Sino para Hurtar Matar Y destruir Pero dice Jesús Yo he venido Para que tengan Vida Para que la Tengan En abundancia Allí Nos tenía El diablo Hermano Muerto La Biblia Dice Que estábamos Muertos En delito Y en pecado Pero de ahí Jesús Nos levantó Hermano Para darnos Vida Para llenarnos De gozo Hermano El diablo Nos había robado Todo Hermano Usted sabe Que cuando Un matrimonio Se casa Hermano Se casa Porque Está enamorado El hombre Y la mujer Hermano Pero al poco Tiempo Hermano Al poco El tiempo Ya ellos Ya no se quieren A dos, tres meses Y ya Ese amor Que tenían Ya no ¿Por qué? Porque el diablo Llegó allí Porque la Biblia Dice que a eso Vino A hurtar A matar Y a destruir Al hombre Y a la mujer Todo lo que ha hecho El diablo Es hurtar Es matar Si mi hermano La ciencia Dice la Biblia Que iba a estar Que iba a estar Que iba a estar Muy avanzada Pero Dios Lo proveyó Hermano ¿Para qué? Para que su palabra Fuera predicada En todo el mundo Hermano A través de la tecnología Usted ve Por los medios De comunicación Hermano Redes sociales El evangelio Y esta es una señal Y esta es una señal Que Cristo viene Porque su palabra Ya está predicada En todo el mundo Hermano Pero el diablo De allí Tomó Hermano De la misma ciencia De la tecnología ¿Para qué? Para destruir Al hombre A la mujer Al creyente Cuando el diablo Vio que estaban Fabricando el celular Dijo Ándale Esto es lo que yo quería Es decir El diablo No va a usar Un misil Hermano No va a usar Un arma grande Poderosa No El diablo No se anda con eso Hermano Claro que eso Lo está usando Por allá Donde andan allá Hasta desfilando Con ese potencial De armamento Que tienen ellos Están mal De la cabeza Hermano Tan mal Esa gente Hermano No Mira el diablo Lo que hizo Hermano Cuando el diablo Vio que estaban Fabricando un celular Dijo Ándale Con esto Le voy a callar La boca A los aleluya Con esto Los voy a hacer Que se pongan Quietos Que ya no oren Que ya no ayunen Que ya no busquen A Dios Y si hermano Con esa herramientita A muchos de nosotros Hermano Cuantas horas Hermano Cuantas horas Hermano Dice la palabra El Señor Que donde está Vuestro tesoro Ahí está Nuestro corazón Hermano A veces decimos Que tenemos a Dios En primer lugar Hermano Pero no es cierto Por ejemplo Yo les pregunto Ahorita ¿Cuántos de los que estamos Aquí tenemos a Dios En primer lugar De verdad ¿Y cuántas horas En el celular? Ahí está Hermano La Biblia dice Que donde está Vuestro tesoro Allí está Nuestro corazón Y muchos de los que Estamos aquí Hermano Antes yo lo veía Predicar Lo veía Cantar Y hasta daba gusto Cuando veía Un hermano Que iba a dirigir La alabanza Cuando veía Que iba a predicar Porque dice Se trae algo En el morral Se trae algo Y le daba gusto A uno Porque uno Se iba a llenar También de la presencia De Dios Hermano Pero ahora ¿Por qué? Porque le dieron Lugar al diablo Hermano Le abrieron La puerta Al diablo Por medio De ese Tremendo celular Hombres Que oraban Hombres Que ayunaban Hermano Y no nomás Aquí Es en todas Las congregaciones Donde quiera Hermano Que usted Se subiera A un camión Donde vaya Hermano Allá donde Andamos Predicando Y allá Por mi tierra Allá por el rancho Allá hay Unas peceritas Hermano De las que Antes había Aquí Toda la gente Usted sabe Que allá Por los ranchos Se batalla En la economía Para el alimento Para el vestido Pero cada quien Trae su celular Y uno les quiere Hablar de la palabra Del Señor Y no todos Van ahí Con su celular Igual aquí También Te subes A un camión Vas en la ecovía Quieres hablarle A la gente Y la gente Va allí Y si tú Los molestas Para darles Un tratado Un folleto Se enojan Que tremendo Hermano Allá Bueno Allá Son ellos Hermano Pero Lo tremendo Es que Usted Y yo Le demos La libertad Al diablo Por medio De esto Hermano Si Y es Esa es la herramienta Hermano Y el diablo Está bien Contento Y se sienta Allí en la sala Con toda la familia Ahí está el papá Están los hijos La esposa Los hermanos Los niños Todos Hasta el abuelo Está allí Si Hasta el abuelo Está allí Hermano Cada quien Con su celular Y el diablo Está en medio Sentado A mandíbula Suelta Riendose Hermano Ahí sentado Todos El abuelo La abuela Y el papá Y los hijos Los nietos Todos Y el diablo En mero en medio Ahí está sentado No hermanos Nosotros tenemos Hermano Que Que pedirle A Dios Hermano Que nos ayude Hermano Que nos ayude Dice la palabra Del Señor Allí en Aleluya En Santiago 4 7 Dice la palabra De Dios Santiago 4 7 Bendito Tu nombre Padre Te alabamos Rey de Gloria En el nombre De Jesús Recibe Toda Gloria Alabe a Cristo Hermano O el diablo Le tiene Agarrar las Quijadas Hermano Alabe a Cristo Alabe al Señor Hermano No se deje Que ese diablo Miserable Aleluya Santiago Que dice La palabra Del Señor Hermano Dice el Señor En su palabra Santiago 4 7 Dice Someteos Pues a Dios Dice Resistir Al diablo Y de vosotros Huirá Dice Someteos Que significa Esto Que tenemos Que someternos A la palabra Del Señor Hermano Tenemos Que para Poder resistir Al diablo Tenemos Que nosotros Someternos A Dios Estar En obediencia Hermano Delante Del Señor Y así Vamos a tener Autor Es que Hermano Es que Dios nos dio Ese poder Hermano Y donde Está el poder Entonces Que Dios Le dio A la iglesia De Jesucristo Hermano Mira Hermano La gloria De Cristo Pero de que Cristo Me salvó Él me hizo Entender Que él Me había dado Poder Y autoridad Sobre ese Diablo Hermano Yo lo he creído Hermano Yo lo he creído Porque Dios Me lo dice En su palabra Si algo Me enseñó Dios Hermano La gloria De Cristo Señor Reprenda Al diablo Que mi corazón Se llene De eso Yo le he creído A Dios Hermano Que Dios Me dio Esa autoridad A usted También Me dio Poder Sobre el Diablo Sobre los Demonios Sobre toda Enfermedad Hermano Él me dio Ese poder Y a usted También Pero que Hacemos Hermano Que estamos Haciendo Con ese Poder Porque A veces Si queremos El poder El don De sanidad Y el don De no se De que Tanto No hermano Tenemos Que pagar Un precio Si nosotros Queremos Que Dios Nos use Hermano Tenemos Que pagar Un precio Hermano De buscar A Dios En ayuno En oración Hermano Hermano No le da No le da Dolor Ver a su A su A su Familia A sus hijos A su esposa A su esposo Hermano Que no Que no ha querido Nada saber De Dios No le da Dolor Hermano De que el Diablo Está encima De él No le duele Ver a su Esposo Que sigue De borracho De mentiroso A sus hijos Que siguen En pecado No No hermano Tenemos En el Nombre De Jesús Hermano Tenemos Que clamar A Dios Buscar A Dios Mira Están Sus Compañeros De trabajo Lo que más Nos duele Son nuestros Hijos Y donde Están Y vemos Como el Diablo Está arriba De ellos Y no Hacemos Nada Por ellos No Hacemos Nada Hermano Hasta Nos Gozamos Ver a nuestra Hija Nuestro Hijo Vestidos De una Manera Inmunda No Hermano Nos Tienen Que doler Nuestros Hijos Hermano Nos Tienen Que doler Las Almas Hermano Para eso Nos Llamó Dios Para alcanzar A otros No cree Que los Salvó No Haz Para que Vengan Nos Ocupar Un Lugar Aquí No Hermano Muchos Nos Jactamos Que decimos Que somos Cristianos No Hermano Dios Nos Alcanzó Para alcanzar A otros Para eso Hermano Mire Cuántas Palabras Usted Sabe Yo Y Donde Está Hermano Donde Está Esa Compasión Por La Gente Por Las Almas Que Están Perdidas Donde Está Esa Compasión Que Nos Nosotros Debemos De Sentir Por La Gente Especialmente Por Nuestra Familia No Hermano Vamos A Meternos Con Dios En Nombre De Jesús Y Resistir Ese Diablo Hermano En El Nombre De Jesús Dios Nos Dio Ese Poder Hermano Cuando Cristo Fue La Cruz Del Calvario Hermano No Fue Para Comprar Una Iglesia Ahí Toda Triste En Derrota No El Camino Del Cristiano Hermano Es De Victoria Derrotado Está El Diablo Hermano Triste Está El Diablo Porque Nos Hemos Escafado En El Nombre De Jesucristo No Hermano Cuando Cristo Fue A La Cruz Del Calvario Fue A Comprar Una Iglesia Victoriosa Alegre Hermano Alegre Alegre Que Eso Hermano Usted Cree Que Dios Lo Sacó Ahí Para Que Esté Todos Tristes Y El Diablo Ahí Riendose No Tenemos Poder Hermano En El Nombre De Jesucristo Dice El Señor Dice Someteos Pues A Dios Pero Para Tener Ese Poder Nosotros Tenemos Que Vivir Una Vida Recta Hermano Una Vida En Obediencia Delante De Dios Para Tener Esa Autoridad Sobre El Diablo Porque Si No Hermano No No Por Aquí No Se Trata De Gritos Hermano Usted No Va Echar Un Demonio Fuera No Es Porque Le Grite Y Le Grite Y Le Grite No Para Echar Un Demonio Fuera Se Necesita Primeramente Hermano Es Vivir Una Vida Recta Recta En Obediencia Delante De Dios Y También Buscar A Dios Orar Y Ayunar En El Nombre De Jesucristo Y Derramar Nuestra Alma Si De Veras A Usted Le Duelen Sus Hijos Y Si No Nunca Jamás Va a Ver A Sus Hijos Aquí No Hermanito Nosotros Tenemos Que En El Nombre De Jesucristo Y Tenemos Que Quitarnos Hermano A mí Hermano Yo Lo Único Que A mí Me Gusta Ver Eso De Los Animales La Naturaleza Hermano Eso Lo Que Me Llama La atención Porque De ahí Aprendo También Ver Hermano Como Ese Tremendo León La Biblia Dice Que El Diablo Es Cual León Rugiente Y Yo Veo Ese Tremendo Animal Poderoso Hermano Con Mucha Fuerza Sobre De Las Presas Que Presca Y Que No Se Pueden Desvender Como Él La Fuerza Que Tiene Hermano Y Ese Tremendo León Hermano Lo Primero Que Le Cae Es El Pescuezo Aquí Para Asfixiarlos Hermano Y Ahí Está Ese Animal Luchando Que Tratando De Quitárselo De Encima Pero Ese Tremendo León Es Él No Lo Suelta De Aquí Así Es El Diablo Hermano Así Es El Diablo Con El Creyente Lo Asfixia Y Aquí Lo Tiene Y No Lo Deje Respirar No Lo Deja Cantar No Lo Deja Alabar A Dios Porque Lo Tiene Del Cuello Hermano Sacudas A Ese Diablo Miserable En Esta Hora Hermano Sacudas Ese Diablo En El Nombre De Jesucristo Hermano Quítese Ese Diablo En El Nombre De Jesús Pero Hágalo Levanta Tus Manos Hermano Levanta Tus Manos Y Alaba Dios Alaba Dios Alábalo Ves Que No Puedes Levantar Tus Manos No Las Puedes Levantar Porque El Diablo Te Tiene Así Llénate De La Presencia De Dios Hermano Sacudete Ese Diablo Sacudetelo En El Hombre De Jesucristo Aleluya Hay Poder En Jesús Hermano Hay Poder En Jesucristo Hermano En El Nombre De Jesús Aleluya Bendito Tu Nombre Señor Te Alabo Padre Te Bendigo Mi Dios Porque Tú Has Sido Bueno Señor Tú Has Sido Bueno Padre Gracias Señor Ayúdanos Dios Mío Ayúdanos Papacito A Seguir Adelante Dice En Primera De Pedro Hermano Primera de Pedro Cinco Cinco Ocho Dice 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 Ser Templados Y Velar Ser Templados Significa Firmes Hermano Que Usted Tiene Que Estar Firme En Lo Que Ha Creído Firme Hermano En El Nombre De Jesús Dice Ser Templados Y Velar Tenemos Tenemos Que Estar Velando Hermano Esto No Significa Que No Se Va A Dormir En La Noche Hermano Esto Significa Que Estemos Alerta Hermano Con Esos Dardos Que El Diablo Nos Manda Hermano Tenemos Que Estar Alerta Cuando El Diablo Nos Manda Un Dardo Hermano Por Eso Nuestra Mente Siempre Tiene Que Estar Ocupada En Meditando En La Palabra Hermano Cantando Salmos A Dios En Todo Tiempo Para Cuando Venga Ese Dardo Hermano No Puede Entrar A Nuestra Mente Hermano Y Se Vaya En El Nombre De Jesucristo Así Es Hermano Dice El Señor En Su Palabra Dice Ser Templados Y Velar Porque Vuestro Adversario El Adversario Viene Siendo El Diablo Es El Enemigo De Nosotros El Diablo Dice Al Cual León Rugiente Así El Cómo Era Este Animal Hermano Terrible Hermano Dice Cual León Rugiente Hermano Terrible Anda Enrededor Dice Buscando Hermano El Anda Allí Hermano El No Cree Que Anda Allá En Las Cantinas Porque Esa Gente Ya La Tiene El Diablo Por Allá El Diablo Anda Enrededor De Nosotros Queriendo Nos Robar Lo Que Dios Nos Ha Dado Hermano La Salvación El Gozo La Alegría La Paz Que Ahora Tenemos Delante De Jesucristo Hermano Eso Lo Que Nos Quiere Robar El Diablo Hermano Eso Es Dice Alrededor Buscando A quien Devorar Pero Yo Me Alegro Porque También Ahí Anda Mi Cristo La Biblia Dice En El Salmo En El Salmo 34 7 Dice Que El Ángel De Jehová Acampa Enrededor De Los Que Le Temen Dice Y Que Y Los Desviende Allá Anda Cristo Porque Anda Jesús Enrededor De Nosotros Hay Un Enemigo Hermano Pero El Diablo No Te Puede Tocar Si Dios No Se Lo Permite El Diablo No Te No Falte Eso Lo Debe De Llegar De Alegría Hermano Que El Diablo No Te Puede Tocar Mientras Tú Estés Viviendo Una Vida Recta Una Vida En Santidad Hermano No Él Anda Allí Pero Mientras Usted Yo No Le Demos Lugar No Te Puede Tocar Pero Si Usted Yo Le Abremos Lugar Hermano Él No Va Hacer Garras Hermano otra Vez Eso Nos Debe Alegrar Hermano Que Cristo La Biblia Dice Que Él Dice Que El Ángel De Jehová Acampa Enrededor De Nosotros Y Nos Defiende Él No Va Dejar Que El Diablo Te Agarra No 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 Hazte Largo De Aquí Diablo Miserable Así Es Hermano Esto Nos Debe De Gozo Hermano Y Continúa Diciendo El Señor Dice Alrededor Y Buscando A quien Devore Fíjate Hermano Cómo Haces Ese Tremendo Animal Ese Diablo Devorar Hermano Dice El Versículo 9 Dice Al cual Resistir Dice Firmes En La Fe En Cristo Hermano Al cual Tenemos Que Resistirlo Hermano Resistir Es Aguantar Hermano El Nombre De Jesús Así Como Mi Cristo Hermano Así Como Mi Cristo Allá En El Capítulo 4 De Mateo Hermano Ahí El Señor Nos Deja Una Enseñanza Como El Señor Jesús Resistió Al Diablo Con Pura Palabra Hermano Y Allí Vemos Que Es Lo Que Hacía Jesucristo Hermano Allí La Biblia Dice Que El Espíritu De Dios Llevó A Jesucristo Para Ser Probado En el Desierto Hermano Y Allí El Diablo Fíjese Hermano Que Quiere Decir Esto Que Aunque Usted Orando Cuarenta Días Cuarenta Noches El Diablo Te Podría Tentar Por Eso Nosotros Tenemos Que Conocer A Ese Enemigo Hermano Por Eso Tenemos Que La Palabra Del Señor Dice Al Cual Resistir Dice Fírmese La Fe Sabiendo Que Las Mimas Aflicciones Han De Ser Cumplidas En La Compañía De Vuestros Hermanos Hermano Esto Tiene Que Suceder Así Tiene Dios Lo Ha Permitido Hermano Que Tengamos Ese Enemigo Para Que Para Que Usted Y Yo Estemos Alerta Hermano Usted Sabe Que Cuando Estamos En Medio De La Lucha Hermano Entonces Estamos Ahí Buscando Orando Y Ayunando Pero Cuando Todo Está En Paz No Todos Bien Relajaditos Así Pescó Al Diablo A David Hermano Mire Cuando David Hermano Cuando David Había Había Tenido Muchas Victorias Y Ya No Tenía Aquel Enemigo Que Lo Traía Por El Monte Huyendo Hermano A Saúl Ahí Lo Traía Por El Monte Y Los Enemigos De Él Pero Una vez Que Él Venció Todos Sus Enemigos Él Se Tiró La Maca Hermano Con Muchos De Nosotros Eso es Manuel Mandó Allá A Sus Valientes Porque Tenía De Sobra Valientes Y Él Se Quedó A Dormir Dice Que A la Hora De La Tarde Él Se Levantó Todo Lo Engañoso Allí Empezó A Caminar Allí Y De Repente Hermano Veo Una Mujer Dice La Biblia Que Se Estaba Lavando Que Era Una Mujer Muy Bonita Y Ahí Va El David Ahora Ahora Si Abrió Los Ojos Ahora Si Abrió Los Ojos Y Allí El Diablo Porque Ignoró Ignoró Las Hacechanzas La Biblia Dice No Ignoréis Las Hacechanzas Del Diablo Dice No Las Ignoremos Hermano No Ignoremos Hermano Que El Diablo Está Hacechando Que Tremendo Hermano Que Nosotros Allí Bien Relajados Hermano El Diablo Le Tendió Esa Trampa A David Hermano No Importa Nosotros Vemos Ese Tremendo Animal Hermano Esos Leones Por Más Grandes Hermano Que Sean Los Animales Ellos Los Derrumban Hermano Así Es El Diablo Cuántos Predicadores Cuántos Evangelistas Cuántos Pastores Grandes Hermano Que Predicaban Con Autoridad Hermano Y El Diablo Por Eso Usted No Está Confiando Hermano Es Que Yo Me Sé La Biblia De Pasta Pasta Desde Siempre Una Vida En Humildad Delante De Dios Hermano Siempre Humillados Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Nos Ensalce Cuando Sea El Tiempo De Él No Cuando Usted Se Quiera Andar Ahí Que Yo Para Acá Y Para Acá No Hermano No No Es Una Puerta Abierta Que Le Estamos Dando Al Diablo Cuando Usted Y Nos Empezamos A Jactar Que Tenemos Conocimiento Y Que Dios Nos Lleva Para Allá Y Que Predicamos Aquí Allá Le Estamos Abriendo Una Puerta Al Diablo Hermano Porque Allá Entra El Orgullo Entra La Soberbia No Hermano Nosotros Tenemos Que Ser Sabios Y Prudentes Inteligentes Hermano Tenemos Que Conocer Ese Enemigo Tremendo Dice Al Cual Resistir Firmes En La Fe En Cristo Dice Sabiendo Que Las Mimas Aflicciones Han De Ser Cumplidas En La Compañía De Vuestros Hermanos Que Están En El Mundo Hermano Jesucristo Dijo Dijo Que Todo Esto Hermano Nos Iba A Acontecer Aquí En Juan 16 Dice El Señor Dice Hablando El Señor Jesucristo Dice Estas Cosas He Hablado Para Que En Mi Tengáis Paz En El Mundo Tendréis Aflicciones Más Confiar Dese Yo He Vencido Al Mundo Yo He Vencido Al Mundo Dice El Señor Hermano Efesios Hermano Efesios 6 Efesios 6 Capítulo 6 No se Despera Hermano Alabe A Cristo Hermano No No se Deje Que Ese Diablo Le Trabe Las Quijadas Hermano No Hermano En El Nombre De Jesucristo Dice Efesios Capítulo 6 Versículo 11 Dice Por lo Cuál Hermano Dice Por lo Cuál Por lo Demás Hermano Dice Hermanos Míos Confortaos En El Señor Donde Nos Vamos A Fortalecer Nosotros En El Señor Hermano Como Pues a Través De La Oración Hermano Dice Aquí Dice Por lo Demás Hermano Míos Dice Confortaos En El Señor Y En La Potencia De Su Fortaleza Hermano Dice Confortaos En El Señor Fortalecidos En Cristo Hermano Por eso David Hermano En El Salmo 27 Decía David Hermano Jehová Es Mi Luz Y Mi Salvación Dice De Quien Temeré Dice Jehová La Fortaleza De Mi Vida David Había Experimentado Eso Hermano Dice Jehová La Fortaleza Es Que David Encontraba La Fortaleza En Dios A Través De Su Búsqueda Hermano Allí Hermano Es Donde Nosotros Vamos A Fortalecer No En El celular No De Paseo No De Nada Todo Relajado No Hermano En Cristo Está La Fortaleza Y Está El Poder La Misericordia De Dios Ahí Está Hermano Dice El Señor Por Lo Demás Hermano Mío Dice Confortaos En El Señor David Ahí Decía Hermano Jehová Mi Luz Y Mi Mi Salvación De Quién Temeré Hijos Del Diablo Yo Imagino Que Decía David De Quién Temeré Yo Imagino Que David Se paraba Delante De Los Pecadores Por Eso Decía Este Versículo De Quién Temeré Hijos Del Diablo No Lo Dice La Biblia Pero Como Que Queda Ahí Esa Escritura Hermano Porque Trabajar Entre Los Pecadores Es Terrible Hermano Yo Recuerdo Allá En Mi Trabajo Así Me Traían Hermano Y Que Dice El Hermano Ya Los Vestidores Cuando Llegaba En El Comedor Hermano Y Que Dice El Hermano Y Paya Y Paca Y Así Hermano Es Terrible Trabajar Con Pecadores Hermano Porque Es Sobre De Sobre Sobre Uno Y Que Dice El Hermano Que A veces Ahí Tenía Que Sacar La Espada En El Nombre De Jesús Hermano Aleluya Dice El Señor Vestido Dice En El 10 Dice Vestido De Toda Armadura De Dios Dice Para Que Podáis Estar Firmes Contra Las Chanzas Del Diablo Dice Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Ni Carne Sino Mire Hermano Cómo Estaba El Diablo De Ordenado Hermano Y Nosotros Bien Ordenado Hermano Del Mimo Jesucristo Lo Puso De Ejemplo Al Diablo Mira Dijo Así Dice Aquí La Palabra Del Señor Hermano Ahorita Volvemos Allí A Efesios Hermano Mateo 12 Mire Cómo Cristo Dice Que El Diablo Está Ordenado Y Nosotros De La Greña Para Allá Y Pero Mire Cristo Dio El Ejemplo Del Diablo Dice Mateo 12 26 Dice Si Satanás Echara Afuera Satanás Dice Contra Sí Mismo Está Dividido Dice Cómo Cómo Puede Cómo Pues Permanecerá Su Reino El Mimo Jesucristo Dice Que El Diablo Está Pero Bien Unido Hermano Por Eso Aquí En Efesios Dice La Palabra Del Señor Dice La Palabra De Dios Que Aquí Está Bien Ordenado Hermano Dice Efesios Aleluya El Ave A Cristo Hermano Efesios 6 Dice Vestido De Toda Armadura De Dios Dice Para Que Podáis Estar Firmes Contra Las Hechanzas Del Diablo Dice Porque No Tenemos Lucha Contra Y Hasta El Día De Hoy Hermano No Hemos Podido Entender Ese Versículo Hermano No Lo Hemos Podido Entender Dice Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Ni Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Señores Del Mundo Gobernadores De Las Tinieblas Contra Malicias Espirituales Mire Cómo Está Hermano El Diablo Está Bien Ordenadito Bien Ordenadito Usted Cree Que Los Demonios Andan Diciendo Allá Tú No Trabajas Tú No Vas Allá Trabajar Tú No Haces Esto Tú No Hace El Otro No Hermano Y Nosotros Aquí Es que Él Si Hace Y Él No Hace Es que Si Yo Voy Evangelizar Es Que Si Yo Ayuno Y Ese Hermano No Hora No Hermanitos Ellos Nosotros No Debemos De Andar Así Nosotros Debemos De La Gente Más Más Inteligente Porque Esa Sabiduría Viene De Cristo Mira El Diablo Hermano Dice El Señor En el 13 Dice Por lo tanto Dice Tomar La Armadura De Dios Dice Para Que Podáis Resistir En El Día Malo Y Estar Firmes Habiendo Acabado Todo Estar Pues Ceñido Vuestros Lomos De Verdad Y Vestidos De La Cota De Justicia Calzados Con La Presto Del Evangelio De La Paz Dice Sobre Todo Tomando El Escudo De La Fe Para Que Podáis Apagar Los Dardos Hermano Los Dardos Del Enemigo Hermano Hermano Así Es Hermano La Palabra De Dios Dice En Juan Capítulo 3 3 8 Hermano Dice Que El Que Peca Es El Diablo Hermano Así Hermano Amigo Que Tú No Visitas Si Estás Pecando Ya sabes Quien Es Tu Papá Ya Sabes Quien Es Tu Jefe Si Estás Pecando Ya Sabes Quien Es Pero En Esta Tarde Dile A Cristo Que Te Ayude Que Rompas Las Cadenas De Pecado Dile A Jesucristo Hermano Que Rompas Las Cadenas De Pecado Que Te Tienen Atado Al Pecado A La Maldad Hermano Aleluya En Esta Tarde Puedes Decirle A Cristo Hermano Cuantos Queremos Decirle A Jesucristo Hermano En Esta Tarde Hermanos Me Voy a Terminar Hermanito Permítame Permítame Por favor Hermano Ver Hermano Cómo Nosotros Podemos Resistir Al Diablo Y Aquí Está El Señor Jesucristo Hermano Nos Dejó La Clave Cómo Poder Vencer Y Terminamos Hermano Disculpen Mi Hermanito Dice Entonces Capítulo 4 De Mateo Dice Entonces Fue Jesús Llevado Por El Del Espíritu Dice Al Desierto Para Ser Tentado Del Diablo Y Habiendo Ayunado 40 Días 40 Noches Después Tuvo Hambre Dice Llegándose El Tentador Mire Cómo El Diablo Sabía Hermano Que Jesucristo El Diablo Hermano El Diablo Sabe La Tentación Por Cual Patacogíamos Nosotros Hermano El Diablo Sabe Por ejemplo Al Borracho No Le Verdad Y Luego Dice Llegándose Al Tentador Dijo Si Eres Hijo De Dios Dice Die Estas Piedras Que Se Hagan Pan Más Él Respondió Dijo Escrito Está No Tan Solo El Pan Vivirá El Hombre Más Con Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Entonces El Diablo Dice Le Pasa Entonces El Diablo Le Pasa A La Santa Ciudad Y Pone Sobre Los Salmenes Y Le Dice Si Eres Hijo De Dios Échate Abajo Escrito Está Que A Sus Ángeles Mandará Por Ti Dice Y Te Alzarán En Las Manos Para Que Nunca Tropiece Con Tu Pie En Piedra Dice No Lo Hizo Caer Jesucristo Le Dijo Jesús Le Dice Escrito Está Además No Tentarás Al Señor Tu Dios Y Otra V Dice Le Dice Otra Vez Le Pasa El Diablo A Un Temblo Dice A Un Monte Muy Alto Y Le Muestra Todos Los Reinos Del Mundo Y Su Gloria Allí Hermano Allí Donde Nosotros Muchos Hemos Caído Hermano Cuando El Diablo Nos Ha Ofrecido Economía Cuando El Diablo Nos Ha Ofrecido Un Buen Trabajo Cuando Nos Han Ofrecido Más Bonos Dice El Y Allí Ah Bueno Qué Bueno Y Allí Es Donde Cae El Creyente Hermano Cuando El Diablo Porque Nosotros Estamos A Eso Hermano La Biblia Dice La Palabra De Dios Dice Que El Dinero La Raíz De Todos Los Males Hermano Cuando El Diablo Le Ofrece A Uno Allí Es Donde Es La Trampa Del Diablo También Hermano Es Que Te Te Voy Un Tanto Te Voy A Dar Un Carro Nuevo Ándale Te Voy A Un Carro Te Voy A Dar Más Bonos Vas A Estar Mejor Te Voy A Dar Dos En Dos En Dos Veces Vas A Salir De Vacaciones Al Año No Hermano Nosotros Tenemos Que Ser Inteligentes Hermano Jesús Le Dice Escrito Está Además No Te Enterarás Al Señor Tu Dios Y Otra Vez Le Pasa Al Diablo A Un Monte Muy Alto Y Le Muestra Todos Los Reinos Del Mundo Y Su Gloria Y Le Dice Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Adora Mire Diablo Sinvergüenza La Biblia Dice En Salmo 24 Dice Que La Tierra De Dios La Tierra De Cristo Hermano De Jehová La Tierra Y Su Plenitud El Mundo Y Lo Que En Mío No El Diablo Al Señor Jesús Lo Reprende Ese Demonio Hermano En Esta Tarde Hermano Cuantos Queremos Pasarle A Decir Al Señor Que Nos Quite Ese Diablo De Encima Hermano Que No Le Permitamos Al Diablo Que Que No Le Demos Ninguna Libertad Hermano Cierre Las Puertas En El Nombre De Jesús Cierre Las Puertas En El Nombre De Jesucristo Hermano Cierre Las Puertas En El Nombre De Jesús No Escuche La Voz Del Diablo Escuche La Voz De Cristo Hermano Escuche La Voz De Jesucristo Cuando No Escuche La Voz Del Diablo Señor Reprenda Se De Moro Hermano Y Tus Sueños Y Esperanzas El Diablo Quiere Destruir Siempre Dentro Toda Urgencia De Someterte Al Temor Y La Fe Parece Irse Dejando Angustia Y Dolor Alaba Dios Que Nosotras Rene Alaba Nada Y Adiós Que Nosotras Rene Nosotras Lo que parecía tarde Sirve para recordarte que su amor puede librarte sin tu ganas Satanás Satanás es mentiroso y quiere hacernos creer que somos pobres cuando él sabe que somos hijos del gran rey ponte el armadura y cree que la batalla ganará Jesús ha resucitado y derrotado el diablo es la palabra Dios Dios que nosotras que nosotras ganará el mundo de adiós que nosotras ganará en peligro Dios lo que parecía tarde sirve para recordarte que su amor puede librarte sin tu ganas alabar alabar Dios que me os alabar 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 gloria a Dios alabar alabar lo que parecía tarde sirve para recordarte que su amor puede librarte sin lugar alabar 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 satanás es mentiroso y quiere hacernos creer que somos pobres cuando él sabe que somos hijos del gran rey donde arm que la batalla ganarás Jesús ha resucitado y le notado y le notado y le notado pálame a Dios que no la alegría que no sea la honra y tuya pálame a Dios Lo que parecía tarde Y repara recordarte Que ese amor puede librarte Y murlearás Alaba a Dios Que nos ocupa en mi amor Que nos ocupa en mi corazón Que ese amor puede librarte Y repara recordarte Que ese amor puede librarte Y murlearás A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria Por lo que hizo por Dios Con su sangre me ha dado Su poder me ha dado A Dios y a la gloria Por lo que hizo por Dios A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria Por lo que hizo por Dios A Dios y a la gloria 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 La tierra se me envena, la tierra y el calvario, Señor, con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. La tierra se me envena, la tierra y el calvario, Señor, con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. La tierra se me envenen, la tierra y el calvario, Señor, con su sangre me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.